¿Cómo tomó ayer la marcha que se realizó en Carrasco? Es una marcha que la gente tiene derecho a hacer cuando tiene una sensación que la quiere expresar. Nos están pidiendo lo que hemos comprometido, anunciar el 14 y el 15 de diciembre, mostrarlo y explicar la reestructura públicamente el 19 de diciembre y que va a estar en marcha, y ya está en marcha desde ahora. Tomó parte de la proclama que dice que la policía para ellos tiene las manos atadas. ¿Es así para ustedes? No, no es así. Pero yo la proclama no la vi todavía toda, mi parte. Pero eso no es así. La policía no tiene las manos atadas. La policía tiene el mejor presupuesto de los últimos 50 años. Lo primero que hay que hacer es darse una organización distinta, darle la tecnología adecuada, darle los vehículos adecuados. Y nunca la policía tuvo eso como lo tiene ahora y como lo va a seguir teniendo próximamente. ¡Suscríbete al canal!